Hace uso de la palabra el último orador, que es el diputado por la provincia de Catamarca, Rubén Manzi. Gracias, señor presidente. La resistencia a los antimicrobianos se ha convertido en una pandemia silenciosa que cada vez se cobra más vida. Señor presidente, así como avanzamos en el tratamiento y en la prevención de enfermedades vasculares, así como avanzamos en las drogas contra el cáncer, en los tratamientos contra el cáncer, estamos retrocediendo en el tratamiento hacia las infecciones. Después de la etapa que se inició con el descubrimiento de la penicilina, una etapa de triunfalismo de la medicina, donde durante muchas generaciones de médicos pensaron que la muerte por infecciones iban a ser cosas del pasado, hoy estamos asistiendo al retorno de la muerte por infecciones en cantidades alarmantes. Esto me hace acordar a ese ensayo de Humberto Eco, la nueva edad media. Por supuesto que Humberto Eco no se refería a la muerte por infecciones, pero también en la salud y en la medicina se está volviendo a la edad media donde la gente no alcanzaba a morirse por un infarto, sino que se moría por una infección. Señor Presidente, los diputados preopinantes han sido claros y expresivos nombrando causas por las que se llega la resistencia a los antimicrobianos. Pero yo quiero poner otro elemento más en consideración. Los laboratorios actualmente ya no invierten tanto en la investigación de antimicrobianos porque el poco tiempo útil que tienen los antibióticos, por ejemplo, de permanencia en el mercado, ya que las bacterias generan resistencia rápidamente, esa vida útil corta hace que esto no sea atractivo desde el punto de vista de una inversión. Por eso es necesario que los estados tracen alianzas con la industria farmacéutica para reactivar nuevas investigaciones. Y también quiero poner a consideración algo que creo que está en el fondo de esto, que es una cuestión ideológica médica. Los médicos nos hemos educado y nos hemos recibido pensando que hay una lucha contra las bacterias, contra los virus, contra los hongos. Y pensamos en términos bélicos, hay que matarlos y no importa si lo matamos con un tiro de escopeta o con un misil o con un revólver. Los matamos y arrasamos con todo. ¿Y sabe con qué estamos arrasando? Con la microbiótica que es parte de nuestra subsistencia, que son todos esos microorganismos que habitan en nosotros y que hacen a nuestro equilibrio. Hemos roto el equilibrio ecológico. Creo que este problema hay que empezar a repensarlo, menos en términos de guerra y más en términos de equilibrio ecológico-biológico. Señor Presidente, tampoco en la biología funciona mucho el pensamiento binario. Hay que tener un pensamiento más global, más sistémico, más holístico y menos blanco o negro. Es importante que la población y sobre todo el equipo médico, tome conciencia de la gravedad de este tema. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Manzi. Gracias, diputado Manzi.